En dependencias de la sede del adulto mayor de la comuna de Yanquihue y con la presencia del alcalde Víctor Angulo, se llevó a cabo el cierre del taller de liderazgo social realizado por la Fundación Prodemu en conjunto con la ilustre municipalidad de Yanquihue. En la oportunidad fueron cinco las mujeres que se capacitaron en liderazgo social, con la finalidad de ser mejores líderes para su comunidad. Y la verdad es que el tema de equidad, sin lugar a dudas, es un tema que hoy día está en boga, afortunadamente debiera haber sido mucho antes. Y nosotros como comunes llamamos a que vayamos encontrando los caminos y las alternativas para que día a día las diferencias o esas brechas tan grandes que hoy día existen entre hombres y mujeres y en todo ámbito de cosas, cada vez se vayan acortando y podamos lograr ese justo equilibrio que es tan necesario para la sociedad, para nuestra comuna, en un ámbito súper importante que es avanzar con equidad, avanzar con igualdad. Y para eso, los llamados a hacer eso somos todos. Y este tipo de actividades, sin lugar a dudas, apuntan a ese objetivo. Hoy día estamos aquí en nuestra querida comuna de Yanquihue, en un cierre y en un proceso de un taller que se llama Taller de Fortalecimiento para las Organizaciones Sociales, donde como Fundación Prodemo pudimos entregarle a las mujeres, a 15 mujeres, herramientas para poder potenciar de mejor manera su organización social. En este caso fue a la Junta de Vecinos Manuel Mon, quien también, obviamente por el tiempo, había un desgaste como dirigente, un quiebre vecinal también, y hoy día pudimos lograr a través de estos talleres que la Junta de Vecinos se vuelva a constituir y le encuentre un nuevo sentido por qué seguir trabajando en conjunto para la ciudadanía. Los asistentes al evento, hombres y mujeres, vecinos de Yanquihue, participaron también de una charla sobre violencia y equidad de género, dictada por un representante del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, quienes fueron invitados por los organizadores del taller Fundación Prodemo. Bueno, esto fue una charla muy fructífera, la verdad, muy interesante la participación de parte de ellas y de ellos en una temática que es compleja, que es delicada y que tiene que ver con la violencia de género. La conversación que tuvimos hoy día, básicamente, se originó a partir de una invitación que nos hicieron a la Seremia para poder debatir y exponer respecto de la desigualdad y de la inequidad de género en nuestra sociedad y, particularmente, en situaciones de violencia como las que viven las mujeres a diario. Acabo de señalar que este fue un taller de los muchos que realizará la Fundación Prodemo en la comuna con la finalidad de capacitar a mujeres y hombres en liderazgo social.